Buenas tardes, me llamo Cristina Ruiz, soy profesional sanitaria... ...y colaboro en el Departamento de Investigación de la Asociación Toc Granada... ...para la investigación de nuevos avances en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Hoy tengo el honor de presentarles a nuestro siguiente invitado... ...el cual es una persona que puede que muchos de ustedes conozcan ya... ...por ser frecuente en los medios de comunicación. Les hablo de Rafael Santandreu, él es psicólogo por la Universidad de Barcelona... ...se ha formado en distintos tipos de psicoterapia, trabajó con el célebre Giorgio Nardone... ...y además fue profesor en la Universidad Ramón Llull de Barcelona... ...y también fue el redactor jefe junto con... ...se me ha olvidado... ...que además es súper famoso, Jorge Bucay, del cual he leído muchos libros también. Vale, actualmente reparte su tiempo entre la psicoterapia, la divulgación... ...y la formación de psicólogos y médicos. Bueno, aparte de eso podemos disfrutar de sus obras, la última de las cuales, sin miedo... ...he tenido el placer de leer. Y yo lo que destacaría de Rafael sería, desde luego para mí, es su capacidad de llegar a la gente... ...y de animar a las personas que están sufriendo... ...pues a ser conscientes de que son los propios carceleros de la prisión en la que viven. Su libro, Sin miedo, es un libro muy fácil de leer y de entender... ...y además para mí en él se nos desvela el principal secreto para el éxito de un tratamiento... ...y es que debemos ser perseverantes, firmes y tener una confianza total y absoluta en él. Les dejo con Rafael. Muchas gracias por vuestra atención. Para mí ha sido un privilegio, un honor estar aquí con la Asociación Toc Granada. Yo conocí a Aurelio hace... el año pasado, ¿verdad? Porque había salido mi último libro, Sin miedo, hacía un mes que había salido... ...y recibí una llamada de Aurelio que me dijo algo así como... ...Rafael, me ha caído tu libro en mis manos y me ha gustado mucho. Y bueno, pues ahí nos conocimos. Yo ya conocía el trabajo de la asociación por las redes sociales, etc. Luego tuve la oportunidad de venir aquí y visitar lo que hacían unos meses después. Y bueno, mi opinión es que esto es una joya. O sea, esta organización, esta asociación, este centro de psicoterapia es una joya. Por muchas razones. La primera es porque hacen una psicoterapia excelente. La mejor de entre la que se podía, de todo el abanico de posibilidades que hay, en mi opinión. O sea, que con un criterio increíble. Y segundo, es porque, guau, aquí se hace algo de... lo hace la gente por la gente. Y eso tiene una calidad, tiene algo especial, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí. Entonces, Aurelio me pidió que hablase no de psicología conductual, que es el tema, en realidad, de mi último libro, Sin Miedo, sino que hablase de psicología cognitiva. Ya sabéis que la psicología cognitiva y conductual van juntas muchas veces de la mano. Y mis primeros libros son sobre psicología cognitiva, que tengo que aclarar, hacer una advertencia aquí, no es el tratamiento principal para el TOC. Pero sí que puede ayudar, ¿de acuerdo? Pero, entonces, lo dejo muy claro porque a lo mejor pensáis, bueno, quizás hay alguien que se le ocurra, quizás el tratamiento cognitivo me puede librar de hacer las exposiciones. No, entonces está claro. Bueno, ¿qué es la psicología cognitiva? Voy a hablar un poquito de esto. La psicología cognitiva es un tipo de terapia muy moderna, pero que arranca, en realidad arranca, de la filosofía griega antigua. Por lo tanto, es moderna y antigua al mismo tiempo. Y fijaos que se basa, se puede basar en un principio que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I. Dijo una frase, que la voy a repetir aquí ahora, que en realidad, lo voy a decir así sencillamente, pero es muy fuerte. Lo que voy a decir ahora realmente es muy revolucionario y muy fuerte. Lo fue en el siglo I cuando lo dijo Epicteto y lo sigue siendo ahora mismo. Y lo será siempre. Voy a decir la frase ahora, podéis reflexionarla. La frase es, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y ahora veréis lo fuerte que es eso. Es fuerte porque el ser humano no es consciente de esto, una y otra vez. Cometemos como un error, un error en lo que vemos, en lo que percibimos. Pero fijaos, esto significa que si aquí, por ejemplo, entra alguien, de repente, y nos da una patada en el culo a cada uno de nosotros, y nosotros nos sentimos indignados, no es por la patada. Es por lo que nos decimos. El tipo nos da la patada y yo inmediatamente me digo, ostras, esto es intolerable, pero habráse visto a este hombre que parle los pies, y ahora me pongo mal. ¿Queréis pruebas? Pues, pues, sí, mira, pues si estamos en uno de estos gimnasios modernos y el monitor nos dice, venga, ahora toca darse una patada en el culo, los unos a los otros, que se os va a poner unos glúteos que no veas. Y nos sienta genial. Y es lo mismo. La patada. ¿Qué pasa? Es la interpretación que yo he hecho, lo que yo me he dicho, el diálogo interno. Es fuerte esto, ¿eh? Porque, fijaos, ¿eh? Si nos despiden del trabajo y yo me deprimo a causa de esto, no es porque me hayan despedido del trabajo, es por lo que me he dicho. Me he dicho, Dios mío, estoy perdido, soy un inútil, no tengo dinero, no sirvo para esto, y ahora me pongo mal. Claro, esto es muy fuerte, en realidad, porque el ser humano, como decía antes, no es consciente de esto. Nosotros, una y otra vez, caemos en el error de pensar que lo que me pone mal o lo que me pone bien es lo que sucede. Es, yo que sé, que me ha tocado un premio a la lotería, que me han dicho algo bonito o me han dicho algo desagradable, etc. Y, fijaos, ya los filósofos estoicos y muchos otros, ya nos dijeron, ostras, es que no es eso. Claro, y esto es súper importante, porque si te das cuenta de eso y lo activas, tienes una llave para transformar tu coco, para transformar el ordenador central, que es lo que realmente determina tu vida. Pero, primero, has de saber que esto es así. Y, segundo, te has de esforzar para cambiar eso que te dices, ese diálogo interno. Bueno, pues esta es la piedra angular de la psicología cognitiva. Fijaos que a mí me gusta decir que los seres humanos, ahora os voy a hacer otra revelación. Primero he hecho esta frase que creo que es muy importante. Ahora os voy a decir otra, una revelación, algo sobre vosotros mismos que no sabéis y os voy a revelar ahora. Fijaos, todos los seres humanos, todos incluidos, ya hemos incluido, tenemos una regla aquí en el cerebro, aquí por detrás, más o menos escondida, llevamos una regla. ¿Sabéis? Y es una regla que la podríamos llamar la regla de medir, de evaluar las cosas de la vida. Todo lo que me pasa. Es una regla que más o menos en medio, a ver, en los extremos es que algo que me ha pasado puede ser genial, muy bueno, 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 ni fu ni fa, o puede ser un poco malo, malo, muy malo y al final podríamos llamar terrible. O sea, vamos con una regla aquí y evaluamos constantemente todo lo que nos sucede. Eso es lo que hacemos constantemente, es como respirar. Y claro, lo hacemos tanto que ya no nos damos cuenta que lo hacemos. Os pongo un ejemplo. Vosotros aquí estáis escuchándome a mí, ¿sabes? Intentando aprender algo de psicología cognitiva, pero al mismo tiempo estáis evaluando. Estáis diciendo, bueno, esto que dice este tío es razonable, no es razonable, esto es un coñazo o es interesante. En realidad, ¿es bueno o es malo estar aquí escuchando esto? ¿Veis? ¿A qué os he pillado? ¿Lo estáis haciendo? Bueno, yo también lo estoy haciendo. Yo estoy diciendo, esta gente me está escuchando, no me está escuchando, vendré otra vez aquí a Monachil o esto es un coñazo. Está bien. No puedo dejar de hacerlo. Todos lo hacemos. Vale. Pues lo que nosotros hemos visto, que esta regla es fundamental para la felicidad y la fortaleza emocional. Si la tienes muy, muy, muy bien calibrada, vas a ser un tío o una tía muy fuerte y muy feliz. Y si la tienes mal calibrada, ¡vuala! Fatal. ¿Veis? Ahora os diré que la calibración, la mala calibración suele ser para el lado de calificar todo de terrible, todo de malo. Y ahora os voy a poner un ejemplo para ver esto. Yo recuerdo que hace muchos años cuando empecé a trabajar como psicólogo tuve un caso una vez de una señora que le llamaremos María. Era una señora jubilada que vino a verme, que recuerdo que vine a ver y me dice, yo le digo, no, ¿en qué te puedo ayudar, María? Y me dijo, mira, Rafael, es que yo soy una persona mega ansiosa, estoy fatal, siempre he sido muy ansiosa, inmadura, no sé, la tía se latigaba, pero bien, Y yo le digo, bueno, vamos a ver, ponme algún ejemplo para que yo te entienda. ¿Hay algo que últimamente te pone nerviosa, te tiene ansiedad? Y me dijo, pues mira, sí, es que a mi nieta, solo tengo una nieta y es lo que más quiero en el mundo, la tienen que operar dentro de poco, dentro de un mes. Bueno, pero yo, desde que sé que la tienen que operar, que hace ya dos meses, estoy, fíjate, no como, no duermo, estoy súper ansiosa, estoy fatal. Mira, hasta el punto de que mi hija me dice, mamá, ya no vengas más por casa hasta que la operan porque nos pones a todos nerviosos. ¿Ves? ¿Cómo soy yo? Entonces, hicimos un ejercicio que es un ejercicio típico de psicología cognitiva con la regla, con esta regla de medir. Entonces, yo cogí una pizarra que tengo ahí en mi despacho y entonces dibujé esta línea de evaluación que os decía antes y le dije, venga, vamos a hacer un ejercicio, María, juntos. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer un ejercicio de evaluación. Y me gustaría que evaluases lo siguiente, imagina que el día de la operación efectivamente le pasa algo malo a tu nieta. ¿Vale? ¿Cómo lo calificarías dentro de esta regla? Yo recuerdo que María me dijo, ¡ostras, Rafael! ¡Hostias, ya me estás poniendo fatal! ¡Que sí que algo más malo eres! ¡Ostras! Me pones mal. Y digo, bueno, tú, inténtalo hacer, califícalo. Entonces me dijo, bueno, que le pasase algo a mi nieta eso sería terrible, claro, ¿dónde vas a parar al final de la regla? Entonces yo cogí un bolígrafo de un color y tracé una línea que dije, vale, que le pase algo a tu nieta eso es terrible y puse una flecha para al final de la regla. Pero luego le dije, venga, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Imagina otra cosa, que vais todos juntos en familia, de viaje y tenéis un accidente en coche y, oye, por ejemplo, muere parte de tu familia. Tú vives, pero muere eso, tu nieta, tu tal, ¿eso cómo lo calificarías? Y dice, pero Rafael, Dios mío, me estás poniendo fatal. Otra vez. Y digo, no, califica, califica. Estamos aquí, tranquilamente, en nuestro despacho haciendo un ejercicio. Es solo una imaginación. Entonces yo dijo, claro, eso sería terrible, Rafael. Entonces yo cogí otro boli de otro color, tracé otra línea, dije, bueno, pues que pase lo del accidente es terrible. Y dije, anda, María, ostras, tenemos dos cosas en el mismo punto y yo como buen evaluador que soy, tengo que discriminar. Esto no está bien. ¿Qué es peor? Entonces ella entró como un poco en crisis y dijo, ostras, hombre, todo es peor, no me hagas, y digo, va, esto es un ejercicio. Y dijo, vale, de acuerdo, lo del accidente y que mueran todos es peor. Y digo, bueno, pues eso como lo calificamos de terrible, vale, entonces, lo de tu nieta como lo calificas. Entró en crisis otra vez, dijo, bueno, pues claro, un poco menos. Y dijo, vale, vale, pues muy, muy malo. Y trazamos otra línea. Entonces continuamos con este ejercicio y fuimos poniendo otras adversidades, todavía peores, porque puede haber adversidades peores, como que haya una guerra, que haya más guerras, yo qué sé. Entonces María fue bajando esa línea de evaluación y claro, al final bajó mucho, no hasta calificarlo de normal y por supuesto no bueno, pero lo fue calificando. Entonces fijaos que atención, por primera vez en muchos años quizá, en toda su vida, María había calificado conmigo una cosa no como terrible, porque María llevaba mucho tiempo calificando cualquier adversidad como terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar, porque a María se le estropeaba la lavadora y más o menos también era terrible, porque decía, es que todo me sale mal, es que no puedo más, es insoportable. ¿Veis? ¿Y qué sucede? Que las personas cuando estamos más débiles a nivel emocional, más neuróticos, como nos gusta decir a los psicólogos, es que hemos entrado en lo que yo llamo terribilitis, en la tendencia a calificar cualquier adversidad de muy mala, muy muy mala o terrible cuando no lo son. ¿Veis? Bueno, cuidado, cualquier adversidad que me ha pasado o que me podría pasar y a nivel emocional, mi mundo emocional es brutalmente malo. Y ahora os diré otra cosa, revolucionaria también, que es que las personas más fuertes y felices no terribilizan jamás. Si ahora cogiésemos una persona realmente fuerte y feliz y le aserrásemos el cerebro, veríamos que por dentro cuida mucho de su diálogo interno, muchísimo. De hecho, él sabe que es su mayor joya, su mayor activo y él o ella no terribilizan jamás. ¡Guau! ¿No será que eso es su secreto de su fortaleza emocional? Nosotros queremos que sí. Entonces, fijaos, bueno, os pondré un ejemplo, yo en muchos de mis libros, por ejemplo, me gusta citar a referentes o modelos de fortaleza emocional. Por ejemplo, uno de ellos para mí era Stephen Hawking. ¿Os acordáis de Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas? Fijaos que Stephen Hawking, a partir de los veintipocos años, yo lo seguí durante mucho tiempo, me hice fan de Stephen Hawking, leía todas sus entrevistas, todo lo que hacía, y fijaos que Stephen Hawking, desde los veintipocos, él contrajo ELA y no podía moverse en absoluto, ni siquiera podía hablar. Y sin embargo, fijaos, él calificaba que esa adversidad era una pequeña adversidad, no era muy importante. ¡Vuala! Fijaos, él decía, mientras pueda hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás, yo voy a ser muy feliz. ¿Por qué? Porque me voy a concentrar en ellas y en la medida en que me concentre y lo desarrolle, voy a sentir una satisfacción increíble. ¿Veis? O sea, yo muchas veces pienso, y es algo que hago conmigo mismo, cuando me sorprendo a mí mismo quejándome por algo, por una pequeña adversidad, me pregunto, a ver, Rafa, para ahí, ¿qué te diría Stephen Hawking de esto que te estás quejando? ¿Qué es el fin del mundo, la guerra nuclear? Y digo, vale, no, me diría que ni de coña. Intento no permitirme quejarme una y otra vez. Por ejemplo, Stephen Hawking tenía un lema que era quejarme es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Claro, imaginaos si Stephen Hawking tenía algunos motivos, ¿verdad? Si hubiese empezado a quejarse desde el inicio, ¿no? ¿Veis? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué intentamos hacer en psicología cognitiva? Intentamos enseñar a las personas a calificar, a utilizar esa regla y enseñarle tres cosas. A calificar todo lo que le puede suceder. Primero, desde un punto de vista científico, porque no es científico calificar que si te estropea la lavadora es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque no te salen las cuentas, hay cosas mucho peores. Desde un punto de vista científico. Segundo, desde un punto de vista funcional, porque terribilizar lo menos posible es más funcional. ¿Por qué? Porque no te deja hecho polvo y se te ocurren buenas soluciones. Y tercero, con criterios que te producen emociones, bueno, lo más positivas posible. Por lo tanto, se trata de hacer este esfuerzo de recalificación. Pero os digo una cosa, porque muchos de vosotros estaréis pensando, ostras, pero esto debe ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enseña a regular esta regla? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el trabajo básico es que nosotros revisemos al final del día, por ejemplo, todo lo que me ha pasado y las adversidades o las perturbaciones emocionales que he tenido a lo largo del día y revise lo que me he dicho en cada uno de esos casos y lo cambia. Y lo cambia hasta que llegue a sentirlo de otra manera. Ahora, esto, muchas veces me preguntan Rafael, tú, ostras, eres como un campeón de la psicología positiva, me dicen. Y yo digo, no, la psicología cognitiva no es psicología positiva, es psicología realista. y utilizamos argumentos, porque esto no se trata de decirse a uno mismo, ostras, había un famoso psiquiatra francés a principios del siglo XX o finales del siglo XIX que inventó un sistema se llamaba, creo que se llamaba Émile Cue, y inventó un sistema en el cual provenía de la hipnosis, en el cual te tenías que decir a ti mismo, todos los días te tenías que decir como 20 o 30 veces, todo me va bien, cada día en todos los ámbitos de mi vida y mejor y mejor. Bueno, esta psicoterapia en mi cue ya no la hace nadie porque no funciona. Es decir, la psicología cognitiva es convencerte pero con argumentos, cambiar tu visión de las cosas con ideas, si no, no funciona porque si tú no crees que realmente esa adversidad no va a limitar tu vida, si no lo crees no va a funcionar, por lo tanto te tienes que argumentar, por lo tanto es una psicología de argumentar. Entonces, todos los días tienes que revisar todo lo que te ha sucedido, tu perturbación emocional, qué te has dicho para ponerte mal y cambiarla por argumentos racionales, por argumentos que rebajen esa importancia que le das. Hubo un famoso psicólogo cognitivo norteamericano que escribió unos libros que se hicieron muy populares en Estados Unidos y ya murió. Pero recuerdo que el libro, fijaos, se titulaba, en inglés se titulaba Don't sweat the small things, que la traducción sería No sudes por cosas pequeñas, sería como no te ahogues en un vaso de agua. Pero luego el subtítulo era muy bueno porque decía No sudes por cosas pequeñas y el subtítulo era Y todos son cosas pequeñas. Ah, cómo mola, ¿no? Es que en realidad, fijaos que el principal fallo que cometemos los seres humanos y más en la actualidad es de darle demasiada importancia a casi todo. O sea, casi prácticamente os diré que nunca nos equivocaremos en el esfuerzo de darle poca importancia a las cosas porque la tendencia que tenemos actualmente es darle demasiada. Entonces, también se trata de rebajar la importancia que le damos a todo, ¿no? No me quiero enrollar demasiado porque viene la comida y sé que ya tenéis hambre. Yo también. Nosotros, en psicología cognitiva, también hablamos de un concepto súper importante que son que hay que revisar si quieres trabajar estos conceptos que son las necesidades. Muy importante. Hasta el punto de que yo me he inventado una palabra para explicarlo un poco mejor que le llamo necesititis. Yo digo que la necesititis es el virus, es peor que el COVID, es el virus del siglo XX, del siglo XXI y que pone a la gente fatal. ¿Qué es la necesititis? La necesititis es la creencia de que necesitamos mucho para estar bien. ¿Sabes? Y otra de las características... Antes os he dicho que una de las características de las personas más fuertes y felices es que no terribilizan jamás, como Stephen Hawking. Bueno, pues otra característica que tienen las personas más fuertes y felices es que necesitan muy poco para estar bien. Y esa es otra de las claves. Trabajar sobre tus necesidades. Dicen, una vez me dijeron que San Francisco de Asís, yo no soy especialmente católico, pero os diré esta cita, dicen que San Francisco de Asís al final de su vida dijo la siguiente frase. Dijo, cada día necesito menos cosas. ¿Y las pocas que necesito? Las necesito muy poco. Ostras, yo creo, estoy seguro que era un tipo muy fuerte y muy feliz. Porque necesitar poco es lo mejor que puedes hacer por tu mente. Fijaos que en la necesititis que comentaba antes, las personas lo que hacemos es cargarnos de necesidades, inventadas además. ¿Vale? ¿Por qué una necesidad inventada es súper chunga? ¿Por qué? Porque, fíjate, porque te estás haciendo un desgraciado a ti mismo con cada necesidad inventada. Claro, imaginaos que yo me digo, ostras, necesito tener novia absolutamente para ser feliz. Bueno, pues si no la tienes te haces un desgraciado, pero te haces un desgraciado a ti mismo, lo estás haciendo tú. ¿Veis? Por lo tanto, con cada necesidad inventada nos hacemos un poquito más débiles a nivel emocional. Hemos visto, porque si no lo conseguimos nos hacemos unos desgraciados. Yo os digo una cosa, y si lo consigues, también. ¿Por qué? Porque, claro, una vez que has obtenido eso que tú crees que era tan importante para tu felicidad, ¡guau! Por fin tengo a la mujer de mis sueños o no sé qué, por fin puedo ser feliz, ¡ostras, como te la quiten! ¡guau! ¡qué nervios, ¿no? Eso se llama celos o hipercelos. Claro, ¿veis? Añades tensión a tu vida, tanto si la tienes como si no la tienes. ¿Veis? Entonces, fijaos que es esencial intentar rebajar al máximo todas las necesidades que puedes tener en tu vida. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en psicología, en psicología, empecé con psicología cognitiva, psicología cognitivo-conductual y daba mis primeras charlas o primeras conferencias, había algo que decía que de repente a mucha gente le sorprendía o le chocaba o le parecía mal incluso. Y es algo que me sorprende incluso a día de hoy que a la gente le sorprenda sobre esto de las necesidades. Y yo recuerdo que solía decir y suelo decir, todavía lo mantengo, que en realidad las necesidades del ser humano son solo el agua y la comida del día. Si tú más o menos puedes conseguir eso, tú ya te puedes considerar el tío más feliz del mundo. No necesitas nada más. No sé por qué eso resulta chocante si es obvio, al menos desde un punto de vista biológico. Vale, si quieres un poco de techo para los días malos, pero poco más. Bueno, pues a partir de ahí cada necesidad que tú le pones a tu vida te haces más débil. Y si no, que le pregunten a San Francisco de Asís por lo que decíamos. ¿Veis? ¿Hay gente sorprendida por esto? Vale, yo sé que cuando digo esto la mayor parte de nosotros solemos pensar en necesidades materiales. Es lo primero que te viene a tu mente, ¿no? Joder, es verdad, muchos pensarán, es verdad, coño, tantas necesidades materiales que tenemos, no sé qué. Pero, cuidado amigos, porque las necesidades inmateriales pueden ser peor. Por ejemplo, existe una necesidad inmaterial que a mí me es obvio que causa muchísimos problemas y es especialmente tonta. Lo vamos a ver ahora. es la necesidad inmaterial de que la gente me trate bien. ¿Vale? Muchas veces tenemos la creencia irracional, así en psicología cognitiva hablamos de creencias irracionales, la creencia irracional correspondiente que dice todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y si no, no lo puedo soportar. ¿Veis? A la terribilitis también se le puede llamar no lo puedo soportitis, es lo mismo. Entonces, fijaos, ostras, como tengas esta creencia irracional vas vendida o esta necesidad inventada. ¿Por qué? Es obvio, primero, porque, uno, eso no va a pasar. No todo el mundo te va a tratar bien todo el tiempo. Es imposible, no le pasa a nadie. Yo creo que no le pasa ni a la reina Leticia, ¿no? A nadie. A alguien habrá que no le trate bien. Entonces, fijaos, ¿qué es la creencia racional correspondiente? La que tienes que cambiar al final del día, como os decía antes. Hombre, la creencia racional correspondiente sería no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. En realidad, me convendría, me gustaría que la gente más cercana me trate bien. Escucha, y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y fallan también y no pasa nada, joder. Otras muchas personas están en la misma situación que yo y son felices, joder. Ah, esto mucho mejor. ¿Veis? Y esto es un ejemplo de necesidades inmateriales que también nos cargamos. Hay otra necesidad inmaterial que hablaré en un próximo libro mío, que esta es muy divertida, también, ¿no? Pero que también causa unos problemas increíbles, que es esta, la necesidad de tener razón. ¿Os suena esta necesidad? Esta es la hostia, sobre todo en las cenas familiares de Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos, pero se trata sobre todo en esas discusiones que hay entre las personas, pero además, cuando no se decide nada, es solamente cosas intrascendentes, por ejemplo, quién es el mejor equipo de fútbol o cómo se escribe tal palabra, y hostia, puede haber unas peleas de la leche, todo por la necesidad de tener razón, de demostrar que yo tengo razón, que yo sé. guau, otra necesidad inmaterial que ya me dirás tú para qué vale, eso sabes. Si en realidad los seres humanos somos todos bastante burros, ¿no? Es absurdo querer pretender ser otra cosa. Fijaos que a mí me gusta decir que el ser humano, fijaos si somos burros, que lo más básico, 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 no lo sabemos, que es qué coño hacemos en este planeta, en estas bolas que giran en el universo. Ni siquiera sabemos eso, o sea que imagínate si alguien puede ir de listo, pero tío, ¿de qué vas? Si somos todos burros, tranquilo. Pero nos entra, nos entra esta necesidad inmaterial de querer tener razón, ¿no? Pues os digo que en un próximo libro voy a tratar sobre esta necesidad de quererte tener razón porque yo personalmente como primicia, os digo, he estado haciendo un ejercicio en los últimos, en el último año. Al principio es un ejercicio que me propuse hacer durante seis meses, pero me ha ido tan bien que lo he extendido a un año y sigo, que es darle razón a todo el mundo. O sea, llevo un año haciendo esto, incluso a Jaume. Chicos, no veis que descanso, es maravilloso, lo tenéis que practicar. Entonces, he descubierto durante todo este año haciéndolo que hay que operar, tiene, os aconsejo que lo hagáis en dos pasos, ¿vale? El primer, tú, cuando os encontréis en una charla con alguien, os encontréis con alguien que tiene la necesidad de tener razón, en cuanto lo detectáis, detectéis, lo primero que hay que hacer es uno, darle la razón y cambiar de tema. Muy rápido. O sea, son dos pasos, ¿eh? Es fácil, es una cuestión de entrenarte, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo, yo soy de Barcelona, allí en Barcelona, que es muy buen tipo, pero, hostia, tiene esto, pero a tope, es muy cabezón. Y, ostras, hasta tal punto que yo le tengo mucho cariño, pero hacía años que pensaba, de verdad, pensaba, ostras, a este amigo mío, llamémosle Manuel, digo, a Manuel, hostias, lo quiero mucho, pero cuando quedo con él quedo solo una hora, porque además ya no puedo, porque se pone cabezón y cabezón, y digo, no puedo, no puedo. Pero, desde que me puse a hacer este ejercicio dije, no, no, pues mira, he de quedar con Manuel y me servirá para practicar. Y fue maravilloso, ¿eh? Y aparte, desde que hice esto, me lo llevo de excursión, de hacer senderismo, todo el día, ya no una hora, todo el día. Entonces, es la leche, porque tengo mucha oportunidad para practicar con él, ¿no? Y es fabuloso, porque yo recuerdo que hace poco iba con él y me dice, Rafael, ¿tú practicas meditación? Y yo le digo, pues últimamente no, porque me da un poco de pereza. Y él, hombre, pues Rafael, es que deberías practicar, porque tú eres un psicólogo, los psicólogos te debéis hacer. Y yo, ya, ya, no, pero, ostras, pero me da pereza. Pero Rafael, es que, no sé qué, le dije, empiezo el lunes. Y cambié de tema rápidamente. Oye, ¿y eso que me dijiste del trabajo, cómo te iba? Bueno, pues claro, me empezó a explicar y ya está. Súper rápido, o sea que os lo recomiendo, practicar todos los días con esto y quitarse esa necesidad absurda de querer tener razón. Entonces, fijaos que hemos visto que, dos cosas hemos visto hasta ahora. Primero, que si yo quiero hacerme fuerte a nivel emocional, a nivel cognitivo, primero, he de aprender a manejar mi diálogo interno. Porque en realidad, mi diálogo interno es la llave de mi mundo emocional. ¿Vale? Primera cosa que hemos visto. Segunda, que nos conviene intentar terribilizar lo menos posible, dándole la menor importancia a todo lo que me sucede o me podría suceder. Tercero, hemos visto que rebajar rebajar las necesidades que yo creo y he creído toda mi vida que tenía va en esa dirección. Es lo mejor que puedo pasar. Y es un trabajo que puedo ir realizando día a día. Día a día. Fijaos que nosotros en psicología cognitiva hablamos de creencias irracionales. Las creencias irracionales es todo aquello que te dices que te pone mal. Básicamente. Entonces, ¿cuántas creencias irracionales hay que puede generar el ser humano? Infinitas. Todas esas presiones, obligaciones que te pone. Hay infinitas. Pero hemos visto trabajando en psicología cognitiva que una cosa muy curiosa que es que toda esa infinitud de creencias irracionales se pueden agrupar en tres. En tres categorías. O sea, que en realidad al final solo hay tres creencias irracionales. O tres grupos. Las voy a decir ahora. El primer grupo de creencias irracionales es ¿debo hacerlo todo bien o muy bien? ¿Vale? No tengáis nunca esa creencia irracional, por favor. Segundo, la gente me debe tratar bien. Segundo grupo de creencias irracionales. Y el tercero es las cosas deben salir como estaba previsto. ¿Vale? Son los tres grupos de creencias irracionales. Y fijaos que lo que tendría el esfuerzo va en la dirección de cambiar. Eso por preferencias. Porque esto primero que he dicho son exigencias. Debo cambiarlas por preferencias. Me gustaría. Pero no lo necesito absolutamente. Y eso es hacerlo con todo, todo el tiempo. Fijaos, antes hemos hablado de ¿debo hacerlo todo bien? Yo creo que la principal, la que más nos afecta a los seres humanos es esta primera creencia irracional. Debo hacerlo todo bien o muy bien o de lo contrario soy un fracaso, un gusano de la peor especie. Nos decimos cosas así y mucho peores. Porque solemos usar tacos incluso. Entonces, esta es la que más nos fastidia. Y eso lo mejor sería cambiarla por bueno, me gustaría hacer muchas cosas bien, a ver qué sale. No pasa nada. Todos somos humanos, fallamos y no pasa nada. Podemos ser felices. Todavía podemos hacer grandes cosas, cosas maravillosas, pero sin hacerlo todo viene muy bien. Entonces, fijaos que de lo que se trata, habíamos dicho al principio, es de trabajar con estas creencias irracionales. Tengo dos temas y digo que en el tiempo que me queda cuál tratar mejor. Fijaos que antes hablábamos de necesidades inventadas, materiales, inmateriales. Hay una necesidad que yo creo que es de las más de actualidad que hay en la vida y que habrá siempre. Yo creo que aquí además durante este fin de semana ha salido que es, fijaos, cómo ponerlo, ¿no? Sería la necesidad de vivir para siempre o la necesidad de que nuestros seres queridos vivan para siempre. Es que tenemos esta necesidad a veces, ¿no? O nos creemos que tenemos esa necesidad, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Yo creo que este tema es interesante también porque en el tema del TOC, bueno, es bastante protagonista, en la hipocondría, en el TOC, ¿no? Fijaos, es algo que nos conviene mucho trabajar, ¿no? En realidad, en la psicología cognitiva más radical, que a mí es la que me gusta a mí, ¿sabéis? Nosotros pensamos, hablamos mucho de la muerte, ¿no? Y nosotros pensamos que la muerte es, tiene tres características, ¿no? Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo al menos cuando os lo explique ahora, ¿no? La muerte es necesaria, la muerte es buena y la muerte es bonita. Nada, lo de bonito ya, no tanto, ¿no? Vale, pero voy a intentar explicaros por qué, razonarlo, ¿eh? Recordad, que la psicología cognitiva es una... Cognitiva significa de razonamiento, ¿no? De pensamientos. ¿Por qué la muerte es necesaria? Hombre, si ahora nos viesen con una varita mágica y de repente no se muere nadie sobre la tierra, tendríamos un problema de cojones inmediato, ¿no? No cabríamos en el planeta en dos días, ¿no? O sea, la muerte es necesaria, ¿no? Por supuesto que sí. Segundo, la muerte es buena. ¿Por qué? Hombre, porque todos los hechos naturales son buenos. ¿Quién soy yo para corregir a la naturaleza? Sí, nuestra inteligencia es pequeñísima, ¿no? Por lo tanto, la muerte cumple una función como cualquier otro hecho natural es bueno, pero ¿quién dice que no? Es que es absurdo decir que no. Y tercero, que ya esto es un poquito para sobresaliente, la muerte incluso es hermosa. ¿Por qué? Porque, fijaos, para la mente ecológica, que también es científica, la ecología es una ciencia también, fijaos, de la misma manera que para un biólogo, yo que sé, una cucaracha, un biólogo que estudia cucarachas, una cucaracha es un animal maravilloso con unas capacidades increíbles, es decir, el biólogo aprende a ver todos los hechos de la naturaleza como maravillosos. La muerte es un hecho natural que tiene las mismas características. ¡Guau! Si tú afinas tu mirada ecológica sobre la vida, aprendes a ver que todos los hechos naturales son maravillosos, un nacimiento de un niño, una cascada, incluso un terremoto y la muerte también. Lo que pasa es que es cierto que la muerte nosotros no la entendemos, la muerte y lo que viene después. Bueno, pero eso no pasa nada, nosotros no entendemos casi nada de lo que pasa en el universo, pero lo aceptamos y pensamos, ostras, es necesario, es bueno e incluso es hermoso. Y esto que digo tampoco es tan radical, porque ha habido y todos los conocemos otras civilizaciones, otras culturas en las que la muerte se entiende como algo mucho más natural hasta para celebrar. Dicen que los indios americanos, norteamericanos, muchas de las tribus, cuando una persona llegaba a la sanitud, se hacía mayor, había un momento en que se despedía, se despedía de sus familiares, de la tribu y se iba solo a las montañas sin comida a morir, porque decía yo he vivido suficiente, nos veremos en el mundo de los sueños o en el más allá. ¡Guau! Lo vivían de otra manera y nosotros podemos aprender a vivirlo de otra manera. Yo tengo un amigo que sale en uno de mis libros que se llama Albert Casals, también otro modelo de fortaleza emocional como Stephen Hawking y Albert Casals también es un chico que va en silla de ruedas y que ha publicado un libro que os recomiendo súper bueno que se llama Un mundo sobre ruedas, porque Albert tiene la cosa de que él lo que más le gusta del mundo, él solo hace lo que más le gusta del mundo y ¿qué es lo que más le gusta? Viajar, se pasa la vida viajando, pero además viaja sin dinero, es una cosa muy particular, leed algún libro suyo y lo fliparéis. Entonces yo en uno de mis libros también le mencionaba, luego lo he conocido, hemos llegado a ser muy amigos, es una de las personas más fuertes y felices que conozco, brutal, además sorprende, sorprende su capacidad de felicidad, de asombro por la vida y de estar. Y os cuento un pequeño anécdota, detalle de la vida de Albert. Os podría decir tantos, yo creo que un día tendría que escribir yo un libro de las anécdotas que he tenido con Albert, con este tío increíble. Y fijaos que hace poco, yo resulta que hace muchos años conocí en unas jornadas conocí a la que había sido esposa de Albert. Albert es muy joven, debe tener ahora 28 años, pero bueno, ya tuvo una mujer y más o menos se separó a medias. Y la conocí, una chica de su edad maravillosa, con su misma mentalidad sobre la vida, también una gran viajera, una persona que vive con muy poco. Entonces, me cayó súper bien, se llama Andrea, esta chica. me cayó igualmente bien que Albert, nos hicimos amigos también. Entonces, Albert se pasa la vida viajando, entonces, lo veo poco, entonces, en una de esas vueltas por Barcelona que hizo, me llamó y me dice, me llamó antes y me dice, Rafael, en unos días voy a ir a Barcelona, tenemos que quedar para vernos. Y yo dije, fenomenal, todo esto por WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp me dice, ah, por cierto, te voy a decir que Andrea ha muerto. Bueno, ya quedamos, me dice. Y digo, espera, espera, Albert, ¿pero qué me estás contando, tío? Tu mujer, tu ex mujer, ¿cómo que ha muerto? Dice, sí, estaba de viaje por Filipinas, tuve un accidente de moto y murió. Bueno, ya lo celebramos a saco entre los amigos que estábamos no sé dónde y nada, pero oye, que hemos de quedar y tal, y punto. O sea, Albert dijo, bueno, ha muerto, es normal. Guau, o sea, como los indios americanos, igual, él toma la vida de otra manera. Y, por ejemplo, justo antes de, os cuento una anécdota personal, justo antes de la pandemia murió mi padre y, bueno, la verdad es que mi padre llevaba un tiempo enfermo, estaba ingresado, era más o menos natural que muriese, ¿no? Pero claro, yo os confieso que murió un jueves, lo enterramos un domingo y yo os confieso que esos cuatro días, hostia, sentí la pena más grande que he sentido en mi vida, o sea, súper intensa, no había sentido algo así nunca. Hostia, pero al mismo tiempo fueron cuatro días muy bonitos. ¿Por qué? Bueno, yo tengo cuatro hermanos, somos cinco, más mi madre, hostia, estuvimos súper unidos, además vinieron familiares, amigos, hostia, y ese compartir, ese dolor y esto fue súper bonito y cuando llegó el lunes yo estaba bien ya, bueno, ya se había acabado el duelo, volví a estar normal, el duelo me duró cuatro días. Yo creo que a mí me ayudó mucho el llevarlo también una cosa fundamental, que es que en mi familia nadie pensó que a mi padre le había pasado algo malo, nadie lo pensó. Todos pensábamos que a mi padre le había pasado algo bueno, porque morirse es bueno, joder. Eso lo cambia todo. Fijaos, y eso es un ejemplo de cómo en psicología cognitiva paso a paso día a día tú puedes cambiar tus pensamientos, tus creencias sobre todo, sobre todas las cosas, sobre lo que es la vida, lo que necesito, sobre todas las cosas y vas cambiando la día a día con qué, con qué elementos, con lo que te va afectando en el día a día y tienes que ir viendo que tu vida emocional mejora, que cada vez, joder, las adversidades te afectan un poquito menos, un poquito menos. Nunca, por supuesto, llegaremos al sumum porque somos imperfectos, no necesitamos hacerlo todo bien y por supuesto que todos nos volveremos locos de vez en cuando, pero en ese trabajo, wow, puedes cambiar un montón tu mundo emocional. Pues nada más, chicos, hasta aquí el rollo que os he pegado y antes de que aplaudáis o lo que sea, no quiero acabar sin, una vez más, dar mi felicitación a esta organización, a Aurelio, todos los que pertenecéis a ella, todos los que ayudáis, todos los que estáis aquí porque realmente, de verdad, yo que conozco mucho desde hace muchos años el mundo de la salud mental, esto es una joya. Gracias. Aplausos